Simplemente en esta noche les decimos Trúlala y para que canten los niños Escúchenlo, véanlo, disfrútelo Escuelas, más trabajo, más amor Ya mi voz no siente nada, ya que siento un gran dolor Y ahora cantan los niños, los niños del Salvador No más tierra, no más drogas, no más sangre Y no más mueves Más suela, más trabajo, más amor Y más unión Ya mi voz no puede más, ya mi voz está cansada Y ahora cantan los niños, los niños de Nicaragua No más tierra, no más drogas, no más sangre Y no más mueves Más suela, más trabajo, más amor Y más unión Hoy me siento un poco triste Ya mi voz no aguanta más Por eso cantan los niños, los niños de Panamá No más tierra, no más drogas, no más sangre Y no más mueves Y no más mueves Más suela, más trabajo, más amor Y más unión Y más unión Y más unión Ya mi voz está cansada, cantaré ya que me muera Por eso cantan los niños, por eso cantan los niños, los niños de Nicaragua Y más unión No más tierra, no más drogas, no más sangre Y no más mueves Y no más mueves Y no más mueves Y más unión No más mueves No más humedad, no más drogas, no más sangre Y no más mueves Y no más mueves Más trabajo, más amor y más unión Hoy me siento entreguida, hoy mi voz se encuentra en la zona Por eso gastan los niños, los niños de Colombia No más tierra, no más droga, no más sangre Y no más nueve Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cantada, hoy mi voz está dormida Y ahora gastan los niños, los de amor de Argentina No más tierra, no más droga, no más sangre Y no más nueve Más sueño, más trabajo, más amor y más unión Marca de Víctor ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que su arrastre para mi destino ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? desde el mundo ha sentido este amor tan grande y profundo agarrando con fuerza todos los caminos eso es que yo arrepentara mi mi vida que en quien se debe a mis besos quien, quien, quien se roba mi vida quien, quien, quien que lo digas quien, quien, quien se debe a mis besos quien, quien, quien se roba mi vida quien, quien, quien quien, quien digas quien si quien, quien Y eso estará sintiendo como un remolino, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos besos arrastré para mi vestido. Y eso estará sintiendo dueño de este punto, arrastrando este amor tan grande y profundo, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos besos arrastré para mi vestido. ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo digas? ¿Quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo digas? ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo digas? Bueno señoras y señores, tengan ustedes buenas noches, o buenos días ya, ya estamos viendo las primeras horas del día del lanzamiento de nuestro nuevo material discográfico. En nombre mío, en nombre de mis compañeros, les decimos a ustedes por la presencia que han tenido en esta reunión, muchas gracias. Antes que saludemos a toda la gente de las disquerías, a todos los chicos difusores que se han dado cita aquí, también queremos saludar a la gente de la televisión, por supuesto ya lo han saludado a todos, pero quiero destacar y agradecer la gente que ha venido de la capital federal exclusivamente para que Trulala haga su presentación en forma oficial aquí en la ciudad de Córdoba. Al señor presidente, al señor Antuna, les doy mil gracias por visitarnos por primera vez, aquí lo tenemos con Trulala. También queremos saludar a todo el clan de R.C. Víctor, de BMG ahora, les damos las gracias, no vamos a dar nombre, al señor D'Artagnan, nuestro director artístico, les damos muchas gracias. Y también le agradecemos la confianza que ha tenido él con nosotros, al señor Payaro, al señor Pérez, al señor Tejada, al señor Lazarte, al señor Monasterio. Toda la gente de BMG, les decimos en nombre de Trulala, muchas gracias. Seguimos presentando en larga duración que hoy ya aparece en todas las disquerías. En LP, también en KC y por primera vez en Compax. Les presentamos el tema ¿Por qué será? Otro de los temas principales de nuestra larga duración y después enganchado, lo dudo. Comienza de esta manera para ustedes, para que sigan escuchando y si lo quieren bailar, ¿por qué no? Báilenlo también. Así comienza. ¿Por qué será que los sabores prohibidos son más intensos que los permitidos? Delirán tanto, aunque sea con un poquito, yo no sé cómo me importa, hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los sabores prohibidos los vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que no toca el cielo mientras se está fechando. Y no nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos desa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será que los sabores prohibidos se pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar el silencio de heridas y simular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que no toca el cielo mientras se está fechando. Y no nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será que los sabores nos quedemos vivos? ¿Por qué será que los sabores prohibidos nos pegamos fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar el silencio de heridas y simular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos? ¿Por qué será que no toca el cielo mientras se está fechando? ¿Por qué será? Si tenemos duendios, ¿por qué será? Anda y ve, está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Vamos todos, todos, todos ¡Sí! Anda y ve, está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te vio nerviosa Anda y ve, y que sientas poder Lo que en tu día, tú sentías conmigo Pero no dudas Conmigo te decías en el aire Volabas y cada vago brancó el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no dudas Porque a veces me has dorado con un grueso Llorando de alegría y de miedo Y de un bosque de paz Igual con él Igual con él ¡Sí! 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 Anda y ve, está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te vio nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en tu día, tú sentías conmigo Pero no dudas Conmigo te decías en el aire Volabas y cada vago brancó el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no dudas Porque a veces me has dorado con un beso Llorando de alegría y de miedo Y dudo que te vas igual con él Igual con él ¡Sí! 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 Bueno, así de esta manera estamos presentando Muchas gracias Estamos presentando el nuevo material discográfico de Trulala Que en el día de hoy Que en el día de hoy ya aparece en todas las disquerías Para ustedes me gusta así Me gusta como tú bailas Así, así Me gusta como te mueves Así, así Ay, como tú te peneas ¿Qué? Que me gusta a ti Ay, como tú te peneas Que me gusta a ti La gaita ya está sonando Así, así Te mueves pa' todos lados Así, así Ay, negra de mis amores ¿Qué? Tú eres para mí Ay, negra de mis amores Tú eres para mí Así, así Así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Muéve pa' acá, muéve pa' allá Que me gusta a ti Muéve pa' acá, muéve pa' allá Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Me gusta como tú bailas Así, así Me gusta como te mueves Así, así Ay, como tú te pendejas Que me gusta a ti Ay, como tú te pendejas Que me gusta a ti La gaita ya está sonando Así, así Te muevo en todos lados Así, así Ay, negra de mis amores Tú eres para mí La idea de mis amores Tú eres para mí Así, así, así Que me gusta a ti 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 Muéve pa' acá, muéve pa' allá Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, 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 así Que me gusta a ti Muéve pa' allá Muéve pa' allá Así, así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, así, así Que me gusta a ti Así, 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 que me gusta Dios Sereno estoy, quiero amarte ahora sin vengar No eres a la misma que yo amé Me preparas el café, para al fin irte a dormir una vez más Quiero amarte, acuéstate Sereno estoy, te recuerdo un día en un motel Tan solita ríes en mi emoción Yo moría sin tu compañía Mira ahora el cambio que has dado tú Que mi esposa, el amor, se marchó Sereno estoy, si debes llorar es culpa mía Sereno estoy, si debes llorar es culpa mía Que lo hemos servido así Sin orgullo ya compréndeme Paso en alto siempre dices a los seres Que esta lucha, que esta lucha nos lastre a los dos Sereno estoy, dame un beso y no me hables nada Si hoy hacemos el amor será Si hoy hacemos el amor será Porque están viviendo lo mismo que yo Un deseo inmenso de sentir Y decirte abrazas Y decirte abrazas Quiero hablarte ahora sin rencor No eres a la misma que su amén Me preparas el café Para el fin te adormir una vez más Quiero hablarte, acuéstate Serenal La luna me brotó y me llevó hasta aquí Veneno del amor que no ayer vendí Yo he usado en mi pecho al río y me abrazó la piel Me supo dulce como la miel Tus ojos fundidos, robaron los cuentos La sangre y la vida en mi corazón Conciencia en mis noches, tu boca a la mente Suspiros y tangos y oscura pasión Y ahora cada vez que la vida se va Siento el color crecer más y más Tus ojos fundidos, robaron los cuentos La sangre y la vida en mi corazón Conciencia en mis noches, tu boca a la mente Suspiros y tangos y oscura pasión Hay pasión Oye, 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 el mío Así que abrázame con furia de huraclar El fuego de tu amor, será como un volcán Y luego bésame, atrápame en tu red El fin de tus labios, tu boca a mi ser Tus ojos fundidos, robaron los cuentos La sangre y la vida en mi corazón Conciencia en mis noches, tu boca a la mente Suspiros y tangos y oscura pasión Tus ojos fundidos, robaron los cuentos La sangre y la vida en mi corazón Tus ojos fundidos, tu boca a la mente Suspiros y tangos y oscura pasión A comprar la banana chica Sin dura, sin dura, sin dura A calentar en pista, mami Banana dulce, banana sabrosa Banana buena, banana rica Banana sweet, banana light Banana dulce, banana sabrosa, banana buena, banana rica Fiesta, 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 fiesta Con mi nena, con mi nena Ay sube la banana, sube la banana Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay sube, 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 que sube Ay sube, 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 que sube Cintura, cintura, cintura Banana dulce, banana sabrosa, banana buena, banana rica Banana dulce, banana sabrosa, banana buena, banana rica Fiesta, 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 fiesta Con mi nena, con mi nena 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 Ay sube la banana, sube la banana Ay sube la banana, sube la banana Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, ay sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, ay sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, sube, 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 que sube Ay, sube, 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 que sube Con mi nena, con mi nena Ay, sube la banana, sube la banana Ay, sube la banana, sube la banana Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, ay, sube, 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 que sube Ay, ay, ay Se endora, se endora, se endora Ay, late, 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 mi corazón late, late, late Cuando yo puedo morir a bailar contigo la noche entera Ay, late, 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 mi corazón late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Te bebes de aquí para allá, voy de tu cadera, no pasas Me miran tus ojos al bien, me alegra a mí Ya de la tristeza en mí, porque no hago ni eso de ti Te quiero y me quieres, juntos somos felices Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Porque cuando bailas bien, me haces que treme en la piel Con solo tenerte en mis brazos, me duelo por ti Ya de la tristeza en mí, porque no hago ni eso de ti Te quiero y me quieres, juntos somos felices Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Porque cuando bailas bien, me haces que treme en la piel Con solo tenerte en mis brazos, me duelo por ti Ya de la tristeza en mí, porque no hago ni eso de ti Te quiero y me quieres, juntos somos felices Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Báilate, late, late, mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena, baila contigo la noche entera Oquito con el pelado, el pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo, perdón, perdió las mañas Oquito con el pelado, el pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas No me digan el pelado, que está lleno de complejo Están muy equivocados, porque es un zorro viejo Por más que lo vean bueno y simpático a la gente Yo les digo que el pelado, con su cara de inocente Sale con Estela, sale con Lucrecia, sale con Tatiana Y también con Juana, sale con Lucía, la verdad verdulería Y acá con la japonesa, en la ticorería Oquito con el pelado, el pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas Oquito con el pelado, el pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas Oquito con el pelado, el pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas Un poquito con el pelado, el pelado no me engaña El pelado ha venido el pelo, pero no perdo las bañas No me digan que el pelado se siente menos que nadie La mata de calzado, un peligroso en la calle Me conozco mil historias, me aporto a sus aguas Un poquito con el pelado, no tengo más ganas Sale con Gervasia, y con Anastasia Sale con Oliva, y con Rudecilla Sale con Sofía, la de la panadería También con la japonesa, de la tintorería No me hablen de ese pelado, su fama no me preocupa Mira que me lo conozco, que es mi hermano sin peluca Ojo con el pelado, el pelado a mi no me engaña El pelado ha venido el pelo, pero no perdo las bañas Ojo con el pelado, el pelado a mi no me engaña El pelado ha venido el pelo, pero no perdo las bañas El pelado ha venido el pelado, el pelado ha venido el pelo, pero no perdo las bañas Para que vuelvas a mí, voy a aprender una vez Pues mi pobre corazón, ya no puedes con espera Pues mi pobre corazón, ya no puedes con espera Para que vuelvas a mí, voy a aprender otra vez Ya cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Ya cansado de esperarte, siento que el fuego me quema ¿Dónde vas a hacer esperanza? Para aprender una vela ¿Dónde vas a hacer esperanza? Para aprender una vela Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Para que vuelvas a mí, voy a aprender una vela Para que vuelvas a mí, voy a aprender una vela Pues mi pobre corazón, ya no puedes con espera Pues mi pobre corazón, ya no puedes con espera Para que vuelvas a mí, voy a aprender otra vez Para que vuelvas a mí, voy a aprender otra vez Ya cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Ya cansado de esperarte, siento que el fuego me quema ¿Dónde vas a hacer esperanza? Para aprender una vela ¿Dónde esperanza me alcanza? Para aprender otra vez Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? ¿Dónde vas a hacer esperanza? Para aprender una vela Con la esperanza me alcanza Para aprender una vela Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Niño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Niño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Niño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? A mí pesada te le grito, te baté Porque trabajo para mí es un enemigo El trabajar no se lo dejo, eso no fue Porque trabajo lo hizo Dios como casigo A mí me gusta el merengue acompañado Con una negra de bolsera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Y niño, si no es verdad Merengue mucho mejor Y niño, si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Yo me gustan los rambos Pero ahora bailen el rengue Yo cuando estás negra buena Bailaré este buen merengue Yo cuando estás negra buena Bailaré este buen merengue Bailaré este buen merengue El merengue que acompañado Con una negra de bolsera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Y niño, si no es verdad Y niño, si no es verdad Merengue mucho mejor Y niño, si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Mucho me gusta el rap, pero no va a bailar en rengue Mucho me gusta el rap, pero no va a bailar en rengue Saco luna negra buena, bailaré ese buen de rengue Saco luna negra buena, bailaré ese buen de rengue ¡Eeeh! Bueno, señores, nos vamos. Vamos a ir buscando el último tema ya de larga duración de Trubela. Agradecidos nosotros de la presencia de ustedes, nos vamos con este tema que lleva por título Me Gusta Sí. De esta manera hemos terminado de presentar a todos ustedes el LP Camp de los Niños. Para ustedes, Me Gusta Sí. Me Gusta Como Tú Bailas, así, así. Me Gusta Como Te Mueves, así, así. Ay, como tú te peneas, que me gusta a ti. Ay, como tú te peneas, que me gusta a ti. La gaita ya está sonando, así, así. Me Gusta Como Te Mueves, así, así. Ay, negra de mis amores, tú eres para mí. Ay, negra de mis amores, tú eres para mí. ¿Qué estás haciendo? Así, 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 así. ¿Qué me gusta a ti? 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 Así, así, así. Así, así, así. ¿Qué me gusta a ti? Te gusta como tú bailas, así, así Te gusta como te mueves, así, así Ay, como tú te peneas, que me gusta a mí Ay, como tú te peneas, que me gusta a mí La gaita ya está sonando, así, así Te muevo en todos lados, así, así Ay, negra de mis amores, tú eres para mí Ay, negra de mis amores, tú eres para mí Así, así, así Que me gusta a mí Muere para allá, muere para allá Que me gusta a mí Así, así, así Que me gusta a mí Así, así, así Que me gusta a mí Así, así, así Que me gusta a mí Bueno, señoras y señores Esperando que todo lo que hicimos Que larga duración nuevo de Trula Les guste, nos vamos satisfecho La BMG Argentina Les va a brindar ahora A todos ustedes Un brinde Para todos los participantes Deseándoles felicidad Y deseándoles también Agradecidos, por supuesto De la presencia de ustedes Así de esta manera Trula la marca Marca el final del LP Gracias, chao Hasta siempre Con los pies helados Y la cara blanca El chiquito estaba Sin poder hablar Le seco los ojos Y un color de escarachar En aquella noche De la Navidad La miraba a gente Pero no miraban Nada actual Llevaba Una dirección En aquel rincón Estaba el chiquito cubriendo de nieve En aquel rincón En aquel rincón Lo mismo que un trato Que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido La mía en su cara En aquel rincón En aquel rincón Mirándola fuerte El perro la traba Bien amigos Antes de finalizar Le vamos a pedir A todos Que le demos nuestras copas Los músicos ya creo Que tienen cada uno Sus copas Vamos a tratar De dar un poquito De luz Aquí al salón Para que todos Los integrantes De la gran familia De Trulalá Junto a los muchachos De las disquerías A la gente de BMG Que ha venido hasta aquí Hagamos Este brindis Por el triunfo Este brindis Por el reconocimiento A Trulalá Y fundamentalmente Para que a partir de mañana Con este nuevo Longplay Todos ustedes Tengan La bonanza De poder Ser todo un éxito Indudablemente El lanzamiento A la venta De este longplay Número 20 Por este longplay Número 20 Felicidades a todos En este año 1992 Fructíferos Por supuesto Para la gente De Trulalá Manolo Simplemente Si querés decir algo Para toda la gente En este brindis Bueno Creo que ya lo dijimos Todo Agradecimos la presencia De todos los disqueros De toda la gente De la promoción De la ciudad De Córdoba La gente De la capital federal Los directivos De nuestro sello Grabador ¿Qué más podemos decir? Agradecido Por supuesto De todos De todos ustedes De haber estado con nosotros Muchas gracias A los señores músicos De Trulalá Un millón también De gracias A sus familiares Por participar De esta fiesta Hasta siempre Y buen año para todos Felicidades Felicidades para todos Gracias señores Esperando que todo Lo que hicimos Que larga duración Nuevo de Trulal Les guste Nos vamos satisfecho La BMG Argentina Les va a brindar ahora A todos ustedes Un brinde Para todos los participantes Deseándoles felicidad Y deseándoles también Agradecidos por supuesto De la presencia de ustedes Así de esta manera Trulalá Marta El final Del LP Gracias Chao Hasta siempre Con los pies helados Y la cara blanca El chiquito estaba Sin poder hablar Yo sé que los ojos Y un color Descarta En aquella noche De la Navidad La miraba Pero no miraban Cada cual Se daba Una dirección En aquel rincón Estaba el chiquito Su cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo Y un trato Que nadie Lo quiere En aquel rincón Un perro perdido Ya la vi En su cara En aquel rincón Y un perro perdido Mirándola fuerte El perro la traba Bien amigos Antes de finalizar Le vamos a pedir A todos Que elevemos nuestras copas Los músicos Ya creo que tienen Cada uno Sus copas Vamos a tratar De dar un poquito De luz Aquí al salón Para que todos Los integrantes De la gran familia De Trulalá Junto a los muchachos De las disquerías